Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! De una manera que pareciera como un ejército Que está bien entrenado El fandom en general hay un fandom muy positivo Y muy hermoso Que tienen valores re lindos y códigos re lindos Después tenemos al obsesivo Que está, viste, que quiere ver a Furia Y después tenemos a los que hacen negocios Con la furia, viste Por eso tengo una responsabilidad muy grande También en donde me presento y a donde voy Eso no significa que a mí se me subió la fama a la cabeza O el ego, porque no Soy una persona muy humilde y vengo de clase media A ver, ahora yo empiezo a hacer un producto O un servicio, ¿sí? Hay que ver cuánto yo quiero explotar mi producto o servicio Hace siete meses estoy encerrada, ¿sí? A ver, la gente me quiere ver Y yo le quiero dar a la gente Entonces en donde yo pueda ser visible Para que ellos se queden tranquilos Que pueden ver a Furia Está perfecto Ahora, yo también tengo derecho a vivir Ejemplo, a entrenar, a andar en bicicleta A correr, a nadar La persona normal Esperen un poco Vamos a dar paso Claro Pone a bastar Y Furia sabe bajar Y sabe dónde tiene que estar ubicada Con todo este Que es un boom Este, pero Take it easy Ah, bueno Take it easy Yo igual tuiteé algo En muchos aspectos Ella es muy coherente Yo no tengo nada personal La verdad es que a mí me parece un personaje simpático Me parece simpática Entiendo que lo sale un poquito Salió muy agrandada de la casa Mi querido Barry y Furia A ver Estaba escuchando atentamente Soy un producto Qué cosa tan vacía Vos miráte Maradona No era un producto No Cerca hoy por hoy Evolucionó Eva Perona Cuántas Si bien no soy peronista Pero cuántas personas Ayudó Claro Un sinfín de personas Y lo que significó para la mujer Con el tema del voto femenino Exactamente Un producto Significa que es un libro Que está en blanco Todavía no se escribe su historia Es muy vacío Muy incoherente Lo que dice Hueco Antes No lo quería decir Primeramente Bueno Somos seres humanos Lo que hay detrás De nuestra historia Si bien bueno Ella sale de un reality Que divide su vida en dos En un antes de Y en un después de algo Claro Quiere que subir todavía Pero todo lo que sube Muchas veces baja de golpe Claro Y qué va a pasar con ella Va a subir y va a bajar Esta carta Es como A ver Está simulizada Con la O que es el esquema Dejale un cachito más Para que la vea la gente Lo que es el esquema Del arquitecto De la arquitectura Un arquitecto por ejemplo Te puede construir Un edificio En cuánto En 5, 6, 7 años Claro Viene una máquina Y en 3 segundos Por algo Te lo destruye No le tiene miedo Hoy por hoy A la destrucción Esa recién Se está construyendo Que tenga cuidado Ahora se va a construir Va a llegar Y es La historia en blanco No tengo nada Es un papel en blanco Todavía Es más Me encanta el personaje Que hace Hasta acá ha llegado La noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones Y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos Bien abiertos Porque tenemos Mucho más Por compartir No olvides Suscribirte Y darle me gusta A nuestros videos Para estar al tanto De todo Nos vemos En el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher But the city streets And that's the city now We go to the city We go to the city And that's the city And that's the city Of the city Gracias.